Y se le dice a Juan Pertuz, ¿cuánto quisiera yo que me pagara lo mismo que le pagaste a Sergio Varga? ¿Oíste? Porque el que está cerrando esta maricá aquí soy yo, no es Sergio Varga, ¿oíste? Y tienes que apreciar el talento colombiano, porque lo que te damos la comida en el transcurso del año, soy yo, no él. ¿Quién? Viene ese man aquí, todos los carnavales, se lleva una millonera, no paga impuestos, no paga una mierda, y sigue Colombia jodida con los pobres y los mismos higueputas aquí. No se puede, no se puede. Lo máximo que pueden hacer es matarme, y si me matan me muero y ya. Pero la verdad hay que decirle, uno no se puede callar. Los de afuera se llevan el billete y el que cierra es el pobre silvestre. No señor, no señor, los dejo pasar estos carnavales porque los próximos se los voy a poner difícil.